Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com Estas son las noticias, iniciamos En Nogales, Sonora, en la colonia Parque Industrial, la policía localizó el cadáver de una persona aún no identificada en el interior de un vehículo Explorer con placas de Sonora Estaba envuelto en plásticos y en avanzado estado de descomposición Seguridad Pública en Hermosillo reportó saldo blanco durante el fin de semana pasado en el cual no se registraron accidentes fatales en la ciudad Lo que se disparó fue el número de conductores ebrios con 343 El alcalde Otto Clausen Iberri puso en marcha el programa Yo Soy Guaymas con el fin de rescatar al puerto de los múltiples problemas financieros Que dejó la pasada administración, anunció la reducción en nómina de un 20% y eliminó bonos, compensaciones y horas extras a empleados de confianza Del 5 al 9 de noviembre se realizarán acciones preventivas y curativas como parte de la segunda semana nacional de salud bucal En la que participarán 568 odontólogos y promotores de salud en Sonora El presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, José Abraham Mendíbil Explicó que el próximo lunes 12 de noviembre vence el plazo para que comparezca Manuel Alberto Fernández Félix Suplente del diputado Eduardo Castro Luque De no hacerlo, se realiza la declaratoria de vacante en el Distrito 17 Y se notifica al Consejo Estatal Electoral para una elección extraordinaria El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se reunirá este martes en la Ciudad de México Con los 114 diputados federales emanados del PAN para diseñar planes de obra y procurar recursos federales Informó Enrique Reina, coordinador de los diputados en el Congreso de la Unión Está confirmado Después de 16 años, la Serie del Caribe vuelve a Sonora y se realizará del 1 al 7 de febrero en Hermosillo El gobernador Guillermo Padrés firmó el convenio que oficializa la fiesta beisbolera Francisco Álvarez, ejecutivo de la Serie del Caribe, dijo que habrá un nuevo formato Donde hasta el último día se conocerá al ganado La directiva del Club Naranjeros de Hermosillo designó a Omar Rojas como su nuevo manejador En sustitución del estadounidense Bill Plummer Y también destituyó al coach de Picheo Isidro Monge, dado que los resultados no han sido los esperados La violencia y el crimen organizado que vive el país obligó a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación A implementar medidas especiales de seguridad Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte, dijo que cuentan con un mapa de zona de riesgo Donde no se trabaja ciertas horas Los jueces tienen autos blindados y escoltas La Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados Reiniciará el debate en torno a la reforma laboral Concentrada en dos artículos El 371 y el 388 Relativos a la democracia sindical Y contratos colectivos de trabajo El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Maleo Fabio Beltrones Confió en que se aprobará en breve El presidente Felipe Calderón Anunció apoyos para los consumidores durante el buen fin Entre ellos una tarjeta de crédito Llamada Fonacot Mastercard Préstamos en efectivo Y adelantará el aguinaldo A trabajadores de la Administración Pública Federal La campaña para las elecciones en Estados Unidos llegó a su fin Este 6 de noviembre se despeja la incógnita De quien permanecerá los próximos cuatro años en la Casa Blanca El demócrata Barack Obama Lucha por mantener los apoyos que en 2008 Lo convirtieron en el primer presidente afroamericano en la historia del país Su rival, el republicano Mitch Rumney Anima a los estadounidenses para castigar las promesas incumplidas La última jornada de votación para Obama tuvo lugar en Wisconsin, Columbus y Ohio Donde pronunció el último discurso Rumney visitó Orlando, Columbus y Manchester El cantante y cineasta argentino Leonardo Fabio falleció a los 74 años de edad Al agravarse su salud Como cantante fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana En la década de los 60 y 70 Ya está usted muy bien informado Y recuerde que somos la referencia de la noticia Por su atención, muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina